Ay, pleno más, que sorpresa encontrarte por ahí ¿Casualidad? ¿O es que tú me saliste a buscar? ¿Quieres que te lo ponga donde no va? Antes ya no hiciste más ¿Cómo ves? Si ignoramos el pasado y fingimos que esta es nuestra primera vez Otra vez, y si no lo disfrutamos acordemos ya no volvernos a ver ¿Cómo ves? Antes fuimos un fracaso pero ya no tiene caso Que esconder lo que a distancia se te ve ¿Quieres volvente? Eh, 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 eh No digas que me quieres, si vienes, eso te atienes No digas que no sientes, ni que te arrepientes No seas insistente, ni me mates el ambiente Si viviste caliente, pa' eso sí estoy presente En el pasado es pasado, disfrutemos el presente Hey, ¿cómo ves? Si ignoramos el pasado y fingimos que esta es nuestra primera vez Otra vez Y si no lo disfrutamos, acordemos ya no volvernos a ver ¿Cómo ves? Antes fuimos un fracaso, pero ya no tiene caso Que esconder lo que a distancia se te ve Te quieres volver Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, vende más Qué sorpresa encontrarte por ahí ¿Casualidad? ¿O es que tú me saliste a buscar? ¿Quieres que te lo pongan de nuevo? No, no, no Hasta que ya no insiste más Gracias por ver el video.